Nuestra fundación como Renfri siempre está de una beca en la comunidad y siempre en Ayesan nos hace diferentes actividades caricativas. Día pasado nos ha ido a una base de escala en Aruba Eagle para otras 10 familias y también nos hace trabajo de limpieza en la comunidad, de una beca en la comunidad y nos hace limpieza también de una casa en la esquina y también el lago Haydner Parque nos hace limpieza también para gente en la porcana y el deporte gracias a los patrocinadores de Albo también y me requiere para nosotros más que claro para esta parada de nuestro estatuto, de nuestra fundación con nuestra actividad caricativa y de una beca en la comunidad de Aruba como presidente siempre enfatizarlo sobre algo que pueda dar una decoración y con amor de una comunidad para sobre la comunidad sostenible, de una comunidad que está patronizada con la comunidad de Aruba Eagle para colaborar con la comunidad de Aruba Eagle para nosotros decidimos escoger 10 mamas para dar algo chiquito y de buen corazón y también para nosotros es un placer de encontrar un lugar aquí en Anipa para patrocinar nuestro lugar y un refresco y algo de bocadillo para rendernos y mamas más que claro para tener y mamas también contento y de manera posible, nuestra actividad directiva también nueva, la elección directiva para el día pasado y Jeff Reynet lo va a ir con la vicepresidenta y lo vieron a la presidenta de nuevo para 2024 también, día 30 de mayo de 2024, a mi lo step down y me lo sigo como ABC representative y lo sigo tras la Comerca más que claro también ayuda y la fundación también Leoleo y sigo que es un buen camino de deporte para la comunidad de Aruba y también para la comunidad de Aruba y agradezco a la comunidad de Aruba y agradezco a la comunidad de Aruba y deseo acá a Londres de Bosnán un buen Pascua y un buen año de 2024, ya va a acabar de corazón.